Hola, aquí estamos, llegamos. Estamos en vivo. 17 de abril de 2003. Aniversario de Bahía de Cochino. Lugar donde fueron traicionados los sueños de toda una nación. Gracias por lo que se están conectando ahí. Víctor Moreno, saludos, guerrero. Comentaba Vitico que hoy es 17 de abril. O un día como hoy hace 61 años. Se traicionaron los sueños de todo un pueblo con la traición de Bahía de Cochino. El mejor, saludos y bendiciones. Saludos Michelito, el Mambí, la Máscara Callejera, buenas noches. Sandy, hola Sandy, bueno por estar ahí mi niña. Saludos RTB, Ronnie, Osvaldo, Eduardo, buenas noches. Eduardito, saludos, Montecristo. Saludos y bendiciones. Chili, déjame sentarme bien que tengo la butaquita. Maestro Centro Habana aquí con usted. Gracias Chili por estar ahí. Presentes y bendiciones, maestro del buen saber. Pototo, Rafael, Rosita, Raúl, Acanda, barriendo con la escoba. Kika, buenas noches. Sandy Soler, vamos a dar live. Sandy, gracias. Manuel, García, Martínez. Saludos hermanos en Nueva Jersey. Saludos hermanos. Nico, MM, la gente de... MM me dijo que era de ahí de... De Lijayacri. No me dijo que era de un... Primera vez en vivo te agarré. Ronnie Abreu, Raniel de la Cruz, Miguelito Camacho. Julio, maestro desde Boca de Camarioca. Oiga, la gente de Boca de Camarioca. Monchito, buenas noches. Monchito, Monchito duerme hermano. Qué bueno que la gente de Cuba pueden ver la directa. Gracias a Dios por eso. Buenas noches, maestro Oscar García. Oscar García es Oscarito. Tú eres Oscarito, Oscar García, ¿no? Buenas noches, Q49. Mayra Marín, buenas noches, Mayra. Ultramaga, estoy aquí. Saludos, saludos a Ultramaga. Un abrazo para Yuli. Y uno exclusivo para ti también. 49. 55. Señal en Capuchet, don Miguel Ás Pérez. Monchi, no duermo por la directa, no puedo. Tienes que tener cuidado con eso, Monchi, que te trastorna el sueño. La ves en diferido, no te preocupa, Daniel de la Cruz. Romney Abrego, desde Ocala te escucho. 55 personas conectadas. Demos like, Sandy. Perdonen que le repita tanto. A Maury Castillo, buenas noches, Capucha. Buenas noches, a Maury. Oscar García, no soy de Fomento. Fomento, Sandy, espíritu. ¿Me estás viendo de Fomento o estás fuera de Cuba? Michael Castaño, like. Michael, tú me dijiste que eras un guinero, ¿verdad? Sí, estos portales, saludos, hermanos. Saludos, sí, existo. Aquí desde Canadá, Alexey Abreu. Por fin, papá, Alexey, no te puso el link para entrar. No, no me lo puso. Entró a la directa, se llevó a la gente para allá y nos dejó como vestido y sin bailar. Mis saludos, Big Man, grande. Tengo una pregunta, ¿conoces a Reynaldo Trabajo en UBA? No sé quién es Reynaldo Trabajo. Buenas noches. Yolanda Montes, no sé quién es Rolanda Trabajo. Saludos y bendiciones desde Texas. Profes, somos de Holguín, profes. Gracias, la gente Holguín. Michael Castaño. Sí, Mayarín y Caro desde Miami. Ahí fue, de ahí era donde era Perilla, ¿no? ¿Cómo se llamaba el ingeniero? Perilla, ¿no era? Periche, Perilla. Saludos, profe, lo amo. Se encha la gambá. Asa, cómo catalizamos la idea, maestro. Hablemos de Aurelio Valdor. Michael Castellano. Presilla, exacto, Presilla. Ven acá, es verdad que desmantelaron la planta de Niquero, es verdad. Puede ser que Niquero, Nicaro, ¿no? Nicaro, sí, la desmantelaron. Buenas noches, ¿conoces a Manatí en las Tunas? Claro que conozco a Manatí. Sí, señor. El ingeniero Presilla que puso a darle la fábrica. Exactamente. De ahí es la película, lengua de pájaros. Paz, Presilla. Sí, señor. El hombre que salvó teóricamente el comunismo en Cuba no había ni un medio. Saludos, hermanos, desde Tampa. Don Pepe. Yo soy de Puerto Padre. Gambá. Saludos desde Prope, Campeón. Ya su mensaje está dando de qué hablar cuando los perros ladran es porque estamos cabalgando. El mambista, Rado, gracias. Recordemos el primero, hermano cubano, a otros, por favor. El Pepe de Accionville desde la carretera a los Estados Unidos. Un saludo para ese hombre que con el timón y la próstata desbaratada paga la comida de su familia. No saben lo que ustedes están manteniendo. Saludos de West Palm Beach, Libertad para los Presos Políticos, Raúl Abreu, Miguel Aperes, que sabe de Manatí, de las Tunas. Bastante. ¿Puedo decirnos cinco estrategias para lograr la libertad de Cuba? Claro que sí. Bendiciones, Gidami, Hernández. Te voy a decir, Helio Mariachi. Helio Mariachi. Bendiciones. Deja ver si puedo saludar a las personas. Todo el mundo quiere que los saluden. Y yo quisiera saludarlos a todos. Para el de Cuba. Maestro, puede decirlo así, que es la empresa de Cuba. Yo soy santiaguero, hermano. Monchi, tú, así me dijiste. Si tú eres el de Asensio de Asensio, el tres veces padrino de Maseo. Así mismo capucha la vida sobre las ruedas. Es una vida terrible. Es una vida de un perro. Terrible. Eso es dando brinco el día y noche. Increíble. 81 personas conectadas. Tenía 83. Se fueron dos. Ya vendrán siete. Desmantelaron la fábrica negra. No dejaron invertir a nadie. Quedó una miseria en ese pueblito. Que fue tan profundo. Increíble. Este es el comunismo, santi. Tú le vas a pedir el diablo, bondad y amor. Es imposible. Saludos desde Crayson. Este usuario. Buenas noches, capucha. Ya aquello está sin luz. Y el canel, el asesino. Está asustado a todos. Ay, mi hijo. No me digas nada. ¿Para qué? Esto está muy cerca. Yo creo que voy a echar esto para atrás. El Pepe, Carlos López. Maestro, usted se fija. Usted es el youtuber que más la gente le gusta que lo salude. O sea, que a mí me gusta saludar a la gente o la gente me saluda a mí. Ya le dije a Alain que está transmitiendo. Dejen Alain tranquilo. Alain tiene su vida y su cosa. Alain, si Alain representa los intereses. Voy a hablar del tema de Alain ahora aquí. Es que si me pongo a hablar de Alain, la gente quiere que le hable. Después se ponen celosos. Después me escriben. Ay, pero usted no habló de mí. Tiene mucha empatía con sus seguidores. Renier de la Cruz, Gavilla, José López, José Sanjudo, José Hito, gracias, Sandy, porque todos queremos al profe. Gracias, Sandy. Pregúntele. Pregúntele, Crayción, sección 1 de la MSGT de Jalía. En Cuba no hay agua ni para aflochar los inodoros. Mercedes, quiero un saludo. Todo es en buena con el muchacho. No tienen combustible, José Cárdenas, Miguel Antonio Pérez o Alberto Pérez, no sé. 94, me faltan 6 para arrancar. 100 personas conectadas ahorita. Les voy a explicar del tema del paparazzi. 94 personas conectadas. Maestro, di un toque de la Constitución del 40. La Constitución del 40 hay que revisar eso, hijo querido. Les voy a explicar ahora porque están perdidos en combustible y reservas de divisas. A los seguidores les gusta que usted los salude. Claro, Miguel Antonio Pérez, Liborio, Constitución del 40, José Sanjudo. Tere, 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 Jován Cruz, ¿no? Tere Jován Cruz. Le voy a explicar algo. Saludos, buenas noches. Tere de la Cruz, Víctor Moreno, Rosa Cubana, buenas noches. Rosa Cubana, tú no eres la que siempre andas haciendo Uber, ¿no? Eres tú, ¿no? O tú eres la que eres de ahí, de la zona de Estados Unidos, me dijiste. Cuando estén 100 personas, 96. Entraron 6 de un leñazo, esto es lo bueno en el Internet. Víctor Moreno, Jorge Cárdenas, maestro. ¿Qué tú crees que venga ahora? Saludos, maestro, ilustre, Pérez Quintero, Ríos. Ahora vamos a hablar de eso. Deja que lleguemos a 100 personas. 100 personas, exacto. Me perdonan si no puedo saludar a los demás. Pero bueno, los llevo a todos en mi corazón. Y después con calma yo los leo. La vida de un personaje que se dedica a estas cosas no es tan jamón como la gente cree. Hay que sacar tiempo para todo. Y el día nada más tiene 24, de los cuales, por lo menos 8 son para dormir. Y otras 12 para trabajar. Ya te puedes imaginar qué margen te queda. 12 y 8, 20. Te quedan 4 horas para interactuar con tu gente y para atender a tu familia. Muchas gracias, Elio Mariachi, por ese super chat. Hay un señor que se llama, de apellido Ricardo Pérez, que me hizo un super chat. Me donó un generoso super chat de esta tarde y por la luz no lo pude ver. Quiero agradecerle por ese super chat que donó. No por la cantidad, sino por el valor. No importa. Todo se acepta y todo es bienvenido. Lo que pasa es que no lo había hablado porque la luz, el teléfono lo tenía contra la luz y no pude ver su nombre. Pero gracias. Él me preguntó algo de la teología. Y cuando esté ahí, por favor, si está conectado, que me pregunte para tocar el tema. A ver, vamos a empezar. Me preguntaron primero qué fue. El tema del paparazzi. Luego, qué creo de la crisis que está viviendo Cuba hoy. Y después cinco estrategias para acabar con la tiranía. Ok. Vamos a empezar con el tema del paparazzi. El paparazzi tiene, dentro de la lucha política, un historial de pertenencia. Ahí están sus fotos. Y no que las haya sacado Taola. Ahí están las fotos de él con una boina, con el Che Guevara, en el concierto de Canel. Sus orígenes fueron ahí. Se han corrido los rumores de que el muchacho tuvo vínculos con el comunismo. A todas estas, yo no arbitro ni a favor ni en contra de él. Yo cuento la historia. Ahora sí, muchas gracias, Leonard, por tu super chap. Ahora, si el paparazzi es miembro de una agenda y fue enviado a los Estados Unidos, su envío y su agenda es con un solo propósito. Impedir y obstaculizar a cualquier costo el factor determinante de la lucha del pueblo de Cuba, que es la unidad. Eso es lo primero. Pero si él es parte de esa agenda, yo no estoy diciendo que lo sea. Entonces, él nunca va a permitir que una persona con este tipo de mensaje utilice una plataforma que tiene trescientos y pico mil seguidores, perdón, que casi todos me ven desde Cuba, porque todo el público de Alain es de Cuba casi, me van a dar la plataforma para que yo haga llegar este mensaje. Es imposible. Entonces, el otro día entró a la directa, pidió el link, dijo que sí, el tocorón la estaba moderando, y cuando llegamos allá, que nos fuimos para allá, que se fue toda la gente de nosotros para allá, entonces él dijo, aquí está, que aquí dicen que le ha apuchado que era un mensaje a la influencia, pero se fue tras el chi. No lo condeno por el trabajo que está haciendo. No sé. Ahora, si él representa los intereses de una agenda preparada, él nunca me va a permitir utilizar su plataforma, ni él ni nadie. Acuérdense de algo. Si ellos no son patriotas y ellos están detrás del dinero, jamás me van a abrir su espacio aéreo para que vuele el avión que trae mi mensaje. Eso es imposible. Y van a cerrar pilas entre todos para hacerme un bloqueo en las redes para que mi mensaje no llegue a ningún lado. Las únicas personas que pueden hacer que este mensaje camine son la gente que se va sumando aquí, que lleva tiempo conmigo aquí. Entonces, el hecho de que él haya usado mis directas y haya usado mis mensajes de unidad y haya convocado a esa unidad, eso no lo hace buen patriota ni mal patriota. Puede ser una estrategia del G2 o puede ser una intención sana de un hombre que quiere la libertad del pueblo de Cuba. Pero al final, al final del día, la obra de cada cual revelará cuáles son las intenciones de su corazón y cuál es la posición que toma con relación a la causa. Hay que aprender del que más sabe en el universo, Dios. Engañoso y perverso es el corazón humano. ¿Quién lo conocerá? Solamente yo, Jehová, que escudriño en los corazones y traspaso el alma hasta los huesados y el tuétano y saco las intenciones más oscuras del corazón. Los hombres miran lo que está delante de sus ojos, mas yo miro el corazón. El único que sabe lo que hay en el alma humana es Dios. Yo no lo acuso ni de agente ni de buen patriota. Lo defiendo. Hay que esperar que al final del día la obra de él, la mía y la de todos los que aquí nos erguimos como paladines y aladí de la libertad demostremos con nuestros hechos cuáles son nuestras intenciones y adónde nos conducen esas acciones. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque yo sí sé cómo funciona el enemigo. Yo recuerdo que los días que él estaba en Panamá apareció una camioneta filmándolo diciendo que aquí había una rata que ellos lo venían a buscar y eso puede ser con dos intenciones. Puede ser la seguridad del Estado que le está preparando una cobertura mediática contraria para que la gente gane con él confianza y puede también ser la seguridad del Estado que lo hace para crear en la gente que confía en él la desconfianza. Al final del día esta gente son muy ladinas al trabajar y nadie sabe cómo funciona el comunismo. La capucha sí sabe porque mira muchas veces hay en la oposición un opositor que es puro y limpio y que su lucha es la verdadera y hay 40 que son infiltrados y su lucha es la mala. Entonces cogen a los malos y los meten presos. Mira cómo funciona el ejedor. Los meten presos. Entonces al que es verdadero y bueno que lleva una lucha frontal que merece estar presos los dejan en la calle. ¿Sabes para qué? Para que la gente diga mira culano, mengano y ciclano que nosotros dudábamos los metieron presos. Estos son los verdaderos opositores. Estos no son chivas infiltrados. y el que creíamos y el que creíamos que era el verdadero patriota se quedó por algo será. Y entonces ¿quién empieza a regar la bola? Los mismos opositores que están en libertad y que muchos son agentes del G2 para sembrar un estado de opinión dentro de la oposición. Yo conozco cómo funciona eso. Entonces hay que ser muy meticuloso muy cuidadoso muy metódico muy suspicaz y hay que tener mucho tacto a la hora de confiar aquí en nadie ni tampoco de hablar de nadie. Yo digo que al final del día la obra de cada cual revelará los propósitos e intenciones de su corazón. no meto la mano en la candela por el muchacho tampoco lo condeno. Si él es un agente con una agenda él no me va a dar su espacio nunca. ¿Ok? Así que tienen que tener mucho cuidado con esto porque aquí nadie sabe quién es nadie. Ahora sí les voy a decir algo. Nunca escuchen esto nunca la seguridad del estado va a llamar a sus pilas a un hombre que le diga al pueblo de Cuba que se lance a las calles. El mayor peligro que enfrenta esa tiranía es que la gente esté en la calle. De ahí el eslogan las calles son para los revolucionarios. ¿Por qué? Porque un pueblo en la calle es la demostración inequívoca del descontento social contra un gobierno. Es la imagen visible. Por eso hicieron tanto énfasis en los días de julio de apoderarse del malecón y no permitir que la gente y la rebelión llegara hasta allí. Había que desalojar el malecón a toda costa porque el malecón habanero es la imagen frente al mundo. Ahí donde ha despilado siempre todo el pueblo combatiente en todas sus marchas en la tribuna abierta en las piraguas y en toda marcha a favor del régimen. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Nadie va a mandar a nadie a que se lance para las calles porque el verdadero chiva te dice no, quédate en la casa no hagas esto no hagas aquello a no ser que sea por una razón inteligente. Hay que tener cuidado con esto. Entonces yo no espero nada del muchacho si un día me invita a su plataforma yo voy y doy mi mensaje. Ni lo acuso ni lo exonero de culpa. Ya te dije el conflicto que tienen entre ellos no es conmigo y voy a dejar clara mi posición. la directa mía de la tarde es de un compromiso con el pueblo de Cuba. Yo no tengo compromiso aquí con nadie. Pero tampoco voy a caer en el juego de nadie ahora en ese tir y lleva que tú me dijiste que dijo el encapuchado y yo te respondo y tú me respondes no, conmigo no hay nada de eso. Eso es para chanchulleros yo aquí no vine a nada de eso. Yo dejé clara mi posición con relación a un comentario que alguien hizo de mi persona y sobre la base de ese comentario yo hice un análisis de lo que es la lucha política y el respeto que hay que tener aquí con el exilio histórico que ha sido el baluarte de la libertad y del dolor fuera de la tierra cubana y del presidio político cubano que es lo más digno y glorioso de todos estos años de lucha. Sobre la base de eso dije que había que hablar con propiedad y con respeto cuando se daba la imagen frente al mundo de ser un vocero del pueblo de Cuba porque por lo que tú des a demostrar al mundo van a juzgar nuestra lucha por lo tanto hay que tener mucha ética y mucha decencia a la hora de hablar sobre todo cuando se trata del pueblo de Cuba que ha soportado la más bárbara e inhumana tiranía en 64 años esa es mi posición ahora alguien me dijo cinco estrategias de lucha para tumbar el comunismo el comunismo no se tumba les voy a decir algo señores el comunismo no se tumba desde las calles el comunismo no se tumba un pueblo solo luchando sin organización contra un régimen que lo tiene todo y que todo lo tiene minado y controlado mira te voy a explicar cómo funciona mira les voy a enseñar algo mira cada cubano cuando nace desde que llega al hospital que le hacen la historia clínica de nacimiento desde el primer día que gritó en este mundo el comunismo lo tiene controlado cuando llega a la escuela le van haciendo un expediente cuando él termina la secundaria le hacen una copia de ese expediente se lo mandan a la seguridad del estado al archivo central del mínimo a ver Sandy la muchacha de Mayarí taca 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 un acto político tal día raro 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 50 hegemérica 400 distintivo era jefe colectivo y todos los días daba un comunicado y una pionerita excepcional esta es la que necesitan ellos porque este es fiel ahora viene el encapuchado un descarado un sinvergüenza un ladrón un ratero un no sé qué no este no me conviene este no me conviene porque esto es contrario a lo que yo busco a mí la que me conviene es Sandy o Michelito que está ahí o el Chile que son patriotas convencidos del comunismo entonces esa es la primera cosa la gente habla aquí de que el comunismo se acabó en los países comunistas por la acción del pueblo eso es mentira yo te voy a hablar de un caso muy cacareado en la presa en la yo te voy a hablar de un caso bien cacareado en la prensa occidental de un personaje que han hablado mucho de él que no le quito su espíritu patrio pero la historia que cuentan no es así mira la llamada revolución del terciopelo que dio al traste con el comunismo en la república de Checolovacia es una verdad contada a medias y sacada del contexto primero que todo te voy a explicar mira esa revolución de terciopelo no tiene sus orígenes en ese momento en que se caía el mulo de Berlín y que la URSS era azotada por los vientos de la glasno y la perestroica en los días de Miguel Golocho eso es mentira eso comenzó en el año 1968 escuchen bien para que mañana no me vuelvan a preguntar porque la gente me dice oiga hable de esto eso empezó en el año 1968 cuando Alexander Dusek el primer secretario del partido comunista de Checoslovaquia fue elegido para el cargo él empezó en ese año una reforma política social dentro de una tendencia liberal en el partido comunista porque él era un político y un escritor si mal no recuerdo y entonces el pueblo de Checoslovaquia se alió a las calles a protestar y a pedir libertad y a medida que el pueblo de Checoslovaquia iba cogiendo poder en las calles la Unión Soviética y los países comunistas de la región no le combinó e invadieron Checoslovaquia en el 68 y acabaron con la llamada Primavera de Praga ok y cogen a este hombre lo meten preso y lo exilia ahora escuchen esto ahora cuando comenzó la llamada revolución de Terciopelo no la dirigió Baclá Habel desde la calle hay otro error aquí en el año 1993 Baclá Habel fue elegido primer secretario del partido comunista de Checoslovaquia y estuvo desde el año 93 hasta el año 2000 hasta el año 1993 estuvo en el año 1993 como presidente de la República Checa y después después pasó a ser perdón a ser el primer ministro de la República Checa cuando se separaron dos pedazos pero él pudo liderar la revolución de Terciopelo porque Alexander Dussek aquel hombre de la primavera de Praga que había sido el primer secretario del poliburó vino a apoyarlo y tenía contacto con el buro político que en ese momento gobernaba la República Checa en los días que caía el muro de Berlín y se integraba la UR y entonces con el apoyo que él tenía en la fuerza armada que lo conocían desde aquella época apoyó al dramaturgo Vlaka Havel y tumbaron el régimen comunista con el apoyo del ejército el apoyo del poliburó que conocía Alexander Dussek y también con el apoyo del pueblo entonces Vlaka Havel pudo llegar a gobernar el país y después se picó el país en dos pedazos Eslovaquia cogió por un lado y la República Checa cogió para otro pero no es que no es que los muchachos se entran sin poder político sin poder militar sin ropa sin zapatos sin recursos van a tumbar el gobierno de los Castro que lleva 60 años ahí con una maquinaria represiva que es dueña de todo unos muchachos que no saben de política no tienen ningún apoyo militar ningún apoyo a las organizaciones de masa ni de nada un poco muchachos a la desbandada tirando piedras por el hambre de los apagones eso es una locura aquí la revolución de Terciopelo no tiene su origen cuando Bacchá Havel el disidente comenzó su lucha en los días que caía el muro de Berlín eso tiene su origen en la primavera de Praga en el año 68 cuando Alexander Ducek que era el secretario general del partido comunista de Checoslovaquia comenzó una serie de reformas se tiró el pueblo para la calle y a la unión soviética no le convino entonces con los países del eje invadieron Checoslovaquia y acabaron con las rebeliones tiempo después cuando ya venían los vientos de perestroika soplando y llegó Black Hable un dramaturgo famoso del país se erige como disidente político y sale a las calles comienza a reclamar reformas porque ya todo estaba Europa del Este estaba convulsionando completamente ya en el 89 el muro de Berlín había caído y ya Gorbachev del 86 venía con el glas de la perestroika minando el mal del imperio soviético entonces ya aprovechan los disidentes y salen organizados apoyados con el dinero con la Europa Libre y con la figura de Alexander Duseck este hombre de la primavera de Praga que tenía contactos en el buro político completo de la Checoslovaquia y del ejército si no no se puede caer nada y si tú lo dudas mira lo que pasó en Venezuela 9 millones de venezolanos en las calles Guaidó creó un gobierno paralelo le dieron el dinero le metieron sanciones a Maduro el parlamento se quedó fiel lo nombraron presidente interino y qué pasó dos gobiernos paralelos pero la fuerza armada y los cuerpos de inteligencia se quedaron al lado del dictador y Maduro sigue ahí y Guaidó es cosa del pasado imposible el comunismo en Cuba no se puede caer de ninguna manera no se engañen que nadie los engañe aquí aquí la única manera que hay para que eso afloje es es que esta misma crisis económica que están viviendo ahora que está terrible que por cierto el comunismo es una desgracia porque me mandaron una imagen de Estados Unidos me dijeron que en Estados Unidos en el sur de la Florida no hay gasolina tampoco no vayan a creer que es en Cuba nada más me dijeron que allá no había las gasolinas estaban sin gasolina había miles de gente haciendo cola para comprar gasolina porque esa es la nefasta obra del comunismo donde el comunismo pone los pies no nace ni la hierba son peor que el caballo atila entonces lo que puede pasar en Cuba es que una yo analizo los escenarios probados y probables a la luz de lo que yo he vivido conozco allí y sé cómo funciona la sociedad quien tiene que liberar al ejército en Cuba aquí hay un error el ejército nunca va a liberar al pueblo de Cuba ¿por qué? porque si la fuerza armada se vira a algún grupo militar y el pueblo no se tira a las calles lo fusilan porque entonces se van a enfrentar al delito de insubordinación al poder y al mando traición a la patria y un delito que es más grande que el de sedición el delito más grande que en Cuba en el código penal no es sedición no han aplicado el otro que viene atrás es rebelión es peor el delito de rebelión es castigado con la pena de muerte en Cuba por fusilamiento que desde el año 92 está en mora y que la han aplicado selectivamente a algunas personas pero no la han abolido está ahí y el concepto de ellos es que la van a usar cuando tengan que usarla para defender su revolución socialista y ese mensaje no es para el pueblo porque ellos no van a fusilar a Ferrer porque Ferrer no tiene ningún poder en la sociedad cubana excepto su posición moral eso es un mensaje para los militares no para el partido que no tiene poder el partido no tiene las armas ni el Minin tampoco tiene fuerza en Cuba el Minin lo único que tiene son las Griffin de la Guardacosta algún helicóptero de Guardacosta y los cuerpos de inteligencia que con eso no se tumba una tiranía ese mensaje es para las Fuerzas Armadas que son los que tienen las piezas de artillería los helicópteros los aviones de combate las armas y los hombres sobre las armas ese mensaje es para el ejército y el ejército en Cuba es más preso que el pueblo quien único puede liberar en Cuba al pueblo de Cuba es un pueblo entero lanzado para las calles y ya el pueblo en las calles con varios días en las calles los militares entonces se sumen ¿para qué? para obligar al gobierno a que se vaya o vaya preso pero ya el pueblo en las calles cuando el militar sepa que ese pueblo que está ahí no va a volver atrás y no le va a permitir que sospoquen la rebelión pero si no los matan a todos eso es una cosa más complicada de lo que la gente cree no es salir por ahí a volar no es que yo tenga ganas de ser piloto y me monto en el primer avión no, no, no hay que saber leer instrumentos hay que saber hay que saber de corrientes de aire hay que saber principios de física hay que tener buena preparación física emocional hay que tener buena visión un ciego no puede pilotar un avión hay que conocer las leyes de la aerodinámica hay que tener control visual para saber calcular las distancias porque a esa velocidad cualquier cosa tú la ves chiquita y casi o es más grande o más estrecha mil cosas que tú te crees que es montarte en el avión y salir a volar porque tú estás emocionado y lo mismo pasa con esa tiranía ahí todo está controlado hoy no hay combustible en el país pero el ejército lo tiene todo y la policía ¿para qué? para mantener la tiranía y mañana se quedan sin plata y venden un hotel para pagarle a las paredes que son los que los mantienen ahí y ahí los van vendiendo todos hasta que se queden en la ruina hasta que se mueran no es tan fácil como la gente cree cinco estrategias no es así aquí lo que hay que hacer es aquí lo que hay que hacer es primero organizar a todo el mundo para que haya un equilibrio de fuerzas políticas yo les voy a explicar una cosa las fuerzas militares no tienen ningún peso si no están controladas por las fuerzas políticas por eso el presidente de un país es el comandante en jefe de las fuerzas armadas porque el poder más grande que hay en una sociedad no es el poder militar es el poder político ¿por qué? porque los políticos son los que tienen la aprobación social y son los que tienen las leyes bajo su bajo su poder y también tienen la constitucionalidad porque hay una constitución que dice cómo se va a gobernar un país y dentro de esa constitución aquí adentro está el ejército y están los tribunales aquí adentro y está el poder del presidente aquí adentro entonces el presidente gobierna por el poder que le da a esto que es la carta magna y todo el mundo tiene que estar dentro de lo que esto establece y el poder más grande de la nación esto se lo da al presidente y a la forma de gobierno entonces el poder más grande que hay en una nación es el poder político ¿entienden? entonces primero que todo hay que crear una fuerza política para luchar contra la fuerza política que hay allí ¿entienden cómo funciona? y eso tiene que nacer del liderazgo y los líderes se tienen que sentar a conversar un matrimonio cuando tiene problemas se sienta a conversar a ver qué problema está afectando la relación y la familia y por eso que los matrimonios fracasan y se destruyen porque las parejas no conversan y se van acumulando los problemas y los problemas y los problemas y llega un momento que los problemas pesan tanto que ya la gente dice no, ya no vale la pena salvar el matrimonio ya no vale la pena ¿por qué? porque como no conversaron entonces los problemas se acumularon lo mismo pasa con el exilio aquí hay 500 problemas acumulados y uno de los problemas que hay acumulado es que no se concibe cuál es la forma de lucha no se sabe cómo se va a luchar unos quieren que se luche pacíficamente y otros quieren ir a la lucha armada y esa fuerza política fragmentada es muy débil para luchar contra el bloque monolítico ideológico del partido comunista que tiene debajo de su mando a la FARC al MININ a la CTC a la FMC a los CDR a todos los sindicatos a la OJC a la PEN a la FEU a la OPJM al cuerpo de guardabosques a los guardafronteras a los guarapitos al club de cazadores y a cuantas organizaciones salga allí que tiene que estar bajo el liderazgo del partido comunista entonces todo ese bloque monolítico político donde no te permite mover en la sociedad porque todo lo tiene controlado él si te vas a mover dentro de las mujeres ya está la FMC si te vas a mover en cualquier centro de trabajo ya está el sindicato en el trabajo que sea los trabajadores tamacaleros de industria deportiva los del turismo los de la FARC los del MININ la agricultura todo está controlado a la NAL la controlan ellos todo lo controlan ellos para que la sociedad no tenga ninguna posibilidad de colarse para que la sociedad civil no se cuele entonces en ese bloque monolítico ahora suman el poder económico toda la economía es de ellos todos los bancos son de ellos y todo dólar que entra allí entra por sus manos y todo el que sale sale con su consentimiento entonces tienen el poder político tienen el poder económico entonces hay un exilio que no tiene ni poder político ni poder económico porque no hay un peso recogido con qué va con sin dinero qué carajo va a hacer en este mundo no estás viendo Daníus Casalcedo dando gritos porque no hay para comprar una lata su caprieta entonces te vas a bajar Daníus Casalcedo se va a bajar contra la seguridad del estado que tiene todo el apoyo del partido comunista de todos los cuerpos represivos de todas las organizaciones políticas y demás en la sociedad comunista y encima eso el dinero las cárceles los jueces los fiscales los policías los perros y los chivatos cómo te vas a bajar con eso te das cuenta por qué no se puede lograr nada porque aquí hay una ceguera política enorme o sea hay que crear un bloque político unificado en el pensamiento y en la acción donde todo el mundo busca un objetivo y vaya todo el mundo hacia una sola dirección es como para que tengas una idea en el mundo antiguo las máquinas de asalto las máquinas de guerra había una máquina grande que la montaban en un carro de rueda que le ponían un tronco alante con una punta de acero eso se llamaba ariete entonces un cuerpo de soldados arriba lo tapaba con los escudos para evitar que desde la llanura de la muralla tiraran o piedras o flechas o lanzas agua caliente o chapapote o brea o miel hirviendo entonces mientras esta gente cubría en un trabajo en equipo nosotros empujaban el ariete para tumbar la puerta entonces cuando tumbaban la puerta entraba el ejército más a la ciudad pero yo empujando para un lado tú te imaginas que estemos en un ariete ahora sitiando al partido comunista y voy a citar nombres y yo empuje para allá y Sandy Solero empuje para acá y Michelito empuje para abajo y el Chile empuje para arriba y Rosa María empuja diagonal y el otro horizontal ¿para dónde tú crees que coge el ariete para dónde tú crees que cogería el ariete ¿qué dice la física sobre la suma de las fuerzas encontradas? dice la ley de la física que la suma de las fuerzas encontradas mantiene a la masa estática o no ese no es el concepto de la suma de las fuerzas encontradas según la física ¿por qué tú crees que un edificio se queda donde está? porque es la suma de las fuerzas encontradas porque una fuerza va para allá y una tira para acá y una va para allá y entonces todas las fuerzas encontradas es un concepto filosófico pero es real todo en la vida tiene que ser analizado a la luz de la filosofía que recoge dentro de su saber la ciencia el arte la cultura la sociedad la religión y la existencia propia del universo eso es la filosofía un conjunto de ideas basadas en la ciencia y en las humanidades que forman una teoría social o sea la suma de las fuerzas encontradas según la ley de la física mantiene la masa en el mismo lugar entonces si todo el mundo coge para todos los lados y eso es la suma de las fuerzas encontradas ¿a dónde tú crees que puede llegar la lucha del pueblo de Cuba? le pasa como en el ariete que no se mueve nada para ningún lado ¿entiendes? ahora dice la ley la suma de todas las fuerzas en una sola dirección ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿mueven la masa? ¿o no? cuando un carro arranca el motor ¿cuál es la rotación del motor? hacia la derecha ¿verdad? así mismo tiene que rotar la transmisión y el diferencial tiene que rotar así entonces en esa inversión de la rotación se cambia la masa y el carro avanza pero dime tú que el motor coja para acá y la transmisión coja para acá y entonces el diferencial coja para arriba ¿qué pasa con el carro? empieza a temblar hasta que se desarma y eso es lo que le ha pasado a esta oposición cada cual coge para su lado y hay una oposición desarmada por eso que esto no llega a ningún lado porque Juana dice vamos a hacer una marcha y el otro dice no, no, no yo voy para el Parlamento Europeo y el otro no, no, no espérate yo voy a protestar allá porque a Xiomara Ruiz y Urquiola no la dejan entrar a Cuba y yo no, no, no a mí no me interesa eso yo voy a recoger dinero para los presos políticos y entonces después te dicen ellos no, no porque aquí no hay que unirse la unión está en la causa común eso es mentira esa es la obra del enemigo o sea que aquí no hay que unirse la unión está en la causa común ves este ves este esta libreta si yo cojo y empiezo a arrancarle las hojas hay causa común claro todas son hojas de una libreta pero no son una libreta la libreta es cuando tú la juntas todas te das cuenta cuál es la filosofía esto la causa común todas son hojas de libreta arráncala y sepárala son hojas de libreta sí es una libreta no son opositores sí pueden luchar por la libertad sí hace algo su lucha no porque la lucha es la unidad y ellos no están unidos ya respondí la segunda pregunta cuál pregunta más hay hay otra pregunta por ahí háganle caso a la capucha que la capucha lo analiza a toda la luz de la filosofía y es verdad que es como yo digo es como yo digo otra pregunta el chat por favor déjame ver qué pasó aquí maestra Cuba está escuchando al titán esto se está poniendo bueno bendiciones ese es Oscarito Oscarito me quiere tanto gracias por ese amor Oscar díselo tú que tú se llame es capucha te espero hoy en mi directa quién es Orlandito TV Orlandito a qué hora vas a transmitir pónmelo ahí Pipo a ver pónmelo ahí a qué hora vas a transmitir para ver si corto este me voy contigo maestro puede hablar de Ciro el Grande estuve leyendo algo de Ciro hoy pero no tuve tiempo pero voy a hablar de Ciro en estos días tranquilo ah está por ahí la persona que me preguntó sobre Dios mira a ver si está Ricardo Pérez un muchacho ahí hola maestro maestro manifiesto político empiezo a los 9.30pm Orlandito qué hora es por allá pónmelo ahí por favor que no sé qué hora yo tengo una hora de experiencia contigo creo que el ejército se puede unir al pueblo haciéndole un llamado constantemente claro que sí sin palabras hermano pero Monchi Monchi tú crees que la capucha está aquí chupándose los dedos y comiéndose los mocos yo sé lo que te estoy diciendo viejo y para que todo eso se logre tiene que haber sentido de pertenencia nos tiene que doler el dolor del pueblo de Cuba valga la redundancia y tenemos que ser patriota sin patriotismo no se puede salvar a la patria y la condición del patriotismo es inherente a la vida de un ciudadano se puede ser muy patriota millonario y se puede ser muy ruin sin un centavo hay que ver lo que pasa ellos están viviendo en cualquier momento hay un estallido social otra vez el enfoque principal lo primero que lo primero que tiene que haber es que en vez de irse a la finca de Eliezer Ávila a comer puerco asado y a pasar una tarde debería Eliezer Ávila comprar un puerco con yuca preparar unos tamales y de y mandarle una invitación se le invita al señor a la señora Rosa María Payá al señor Milanes y a todos los influencers de YouTube a que nos juntamos a conversar en nuestra finca a Eliezer Ávila por el bien de Cuba eso sería genial si eso pasa el comunismo le entra la diarrea a Diaz Canela en La Habana porque aquello se acaba cuando se unan los que tienen dinero eso es sencillo el león come ahí porque los ñus están huyendo dispersos y mientras estén dispersos huyendo el león los caza fácil el día que venga la manada entera con la mano de tarro se le acabó la vida al león más claro el agua claro que sí ah no sí claro el pueblo cubano unido orlandito te ve vas a transmitir por YouTube sí orlandito me espera orlandito no me has escrito nada no sé qué me has puesto ahí orlandito no sé nada sí pero Luis López Luisito nosotros no hacemos nada con denuncia para qué si ya sabemos todo lo que hay tú te vas a levantar Luisito yo te yo pongo el ejemplo sí nos casamos una mujer y yo preparamos el ajuar los anillos los padrinos las damas de compañía las damitas que van a tirar los pétalos de rosa el cura y los padrinos y los invitados hicimos la fiesta ¿verdad? llegamos a a la cena llegamos a la habitación el matrimonio nos vamos a quedar vestidos con la ropa de la boda o vamos a cambiar hacia otra fase de la relación después que se van a pasar la luna de miel la luna de miel ¿para qué? ¿para seguir vestidos? pues si ya la fase del matrimonio pasó hay que pasar a una segunda fase de lucha pero qué más ojos van a abrir Luisito si ahí todo el mundo sabe lo que hay que hacer ya todo el mundo sabe que hay una tiranía macabra después del 11 de julio todo el pueblo de Cuba vio el error y lo que los comunistas hacen ya el pueblo está despertado vamos a seguir diciendo que no hay ambulancia si ya sabemos que no hay ambulancia vamos a decir que son unos ladrones ya lo sabemos hay que no hay corriente nunca hubo no que no hay comida nunca hubo comida hay que pasar a una segunda fase de lucha si no para qué para qué si tú te compras un carro en el dealer de los carros lo vas a tener en la casa ¿para qué? para no ponerle chapa ni registro ni circulación ni peaje de carretera entonces ¿para qué compraste el carro? entonces hay que coger ahora y ponerle una chapa y después que todo tiene todo eso hay que montarse para moverse en el carro si no ¿para qué? ¿qué más van a seguir denunciando? ya lo sabemos aquí todos holandito tv se llama el chile holandito tv maestro cuando pueda bueno le voy a hablar del problema de la de la de la trinidad que este muchacho me habló y de ahí me voy con orlandito porque él me dijo y me lo pregunto a ver la biblia en ningún momento la biblia habla de la palabra trinidad en la biblia no existe tenemos que entender algo para entender la biblia tenemos que ir al principio la misma biblia revela claramente el principio de todo lo que existe la biblia dice claramente antes que nada escúchame ricardo pere que me preguntaste esto es para ti y bueno el que quieras saber la biblia dice claramente antes que nada existiese ya dios existía o sea que antes que hubiera mundo espiritual y físico como lo conocemos planeta sol galaxias cometas luna meteoritos agujeros negros antes que existiese todo eso que es el universo físico con la materia oscura y antes que hubiese ninguna criatura espiritual en el universo ya dios existía eso es lo primero que tenemos que entender aquí dice la biblia que él es el origen de todas las cosas todo lo que existe fue hecho por él y por medio de él y para él o sea que lo que existe dios lo hizo y lo hizo a través de sí mismo y fue hecho para él o sea que dios aparte de ser el creador es el dueño de toda la obra del universo y también es el soberano del universo o sea que ya estamos entendiendo claramente según la biblia que dios aparte de ser el creador de todo es el soberano de todo lo que existe porque todo lo que hay fue hecho para él el hombre que hace una casa la hace para él el que se compra un carro se compra para él el que se paga una sopa la paga para él no dice la biblia que dios paga una sopa para los hijos no dice que hizo un universo para sus criaturas dice que lo hizo por medio de él y para él dice todo lo que fue fue hecho por él por medio de él y para él o sea ya tenemos dos cosas aquí una no había nada en el universo y ya dios estaba y si dios estaba antes de que existiera algo en el universo eso quiere decir que dios siempre estuvo ahí porque si la materia según la teoría de la evolución no tiene no se crea la materia no se crea ni se transforma ni se destruye solo se transforma este papel fundía un árbol y el árbol es un compuesto de gases que se nutre de los minerales del suelo tú coges este papel lo quemas vuelve a hacer gases y otra vez un ciclo que no se acaba y si la materia tiene esa condición entonces el creador que creó la materia es superior a la materia ahí tenemos ya eso hay un ser que es antes que todas las cosas que es dueño de todo lo que hay y que lo que creó vive eternamente por el poder de alguien que es más eterno que esto que creó ahora vamos ahí quiere decir que dios es dios todo lo puede todo lo sabe y todo lo ve se está yendo la gente porque parece que el tema no le gusta pero bueno yo quiero quedar bien con todo el mundo entonces la biblia no habla de trinidad en ningún lado no habla ni de tres dioses y hay un concepto mal enseñado aquí porque la teología no enseña que hay tres dioses la teología enseña que hay un solo dios en tres personas donde lo buscamos facilito Mateo 28 Marcos 26 donde cuando Cristo se iba dio la grande encomienda y dijo le dijo vayan por todo el mundo haciendo discípulos de todas las naciones y los bautizan en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces el profeta Zacarías dice en el capítulo 13 de Zacarías y va a llegar un día otra vez en que Dios tenga que volver a ser uno solo o sea como reconcilio yo el Padre el Hijo y el Espíritu Santo con un solo dios sencillo porque en la religión judía el concepto del politeísmo no existía entonces los judíos concebían un solo dios y está en Deuteronomio capítulo 5 cuando dice mira Israel a tu Dios tu Dios Jehová uno solo es pero ahí cuando habla de Dios en esa raíz hebrea usa el plural de Elohim no usa Dios en singular habla de un Dios en plural porque está usando la palabra Elohim que significa Dios en hebreo pero lo usa en plural o sea que da a entender de que el Dios que le están mostrando al pueblo judío aunque es uno solo ahí la raíz hebrea no habla de un Dios en singular está hablando de un Dios plural no habla de Elohim habla de Elohim que es el plural de la raíz Elohim por lo tanto o se equivocaron los escribas o es un error de traducción y se creyó mucho tiempo que fue así hasta que en el año 48 encontraron los textos del Kunran en las cuevas del Kunran y habían los manuscritos del Antiguo Testamento del siglo II antes de Cristo y cuando fueron a revisar los originales estaba tal y como yo te he citado aquí por lo tanto no podía un pueblo que era monoteísta cometer el error de utilizar una raíz etimológica de otra palabra para dar a entender de que ahí el verbo el verbo que estaban usando no era de un Dios singular era un Dios en plural por lo tanto cuando habla de Dios se refiere única y exclusivamente a un ser que trabaja en una unidad perfecta con un espíritu que no ha sido revelado con un hijo que fue encarnado y revelado y como un Dios vedado que nadie ha visto pero que desde la concepción del universo antes que nada existiese ya él existía y que luego cuando empezó la creación física y espiritual ya los seres espirituales que nacieron a saber los ángeles vieron a un Dios como el Padre y como un hijo en sujeción al Padre y como un espíritu velado que no veía a nadie pero tiene su explicación en la Biblia ¿por qué? porque dice Cristo en los evangelios que aquel maná que descendió en el cielo él dijo yo soy ese maná que descendió del cielo y cuando tú ibas al arca de la alianza del pacto de Israel dentro del arca la ley dice el apóstol Pablo claramente cuando explica el santuario que la ley representaba al Dios eterno al Padre y Cristo dijo que ese maná que estaba dentro del arca que Dios le dijo a Aarón que metiera en el arca como recordatorio de lo que el pueblo pasó por el desierto dijo yo soy aquel maná que cayó del cielo pero también había un tercer objeto en el arca que era una vara de almendro que cortaron y que la metieron en el arca y luego floreció hecho frutos reverdeció y echó y echó raíces un tronco cortado pero la Biblia me enseña claramente que la obra del Espíritu de Dios es restaurar en el alma de la criatura perdida y pecaminosa dice la Biblia y el Espíritu de Dios restaura fructifica florece enraiza y hace que los hijos de Dios den fruto los mismos símbolos que tenía aquella vara de almendro dentro del arca más adelante el apóstol Pablo explica que el arca era una representación del trono de Dios y del gobierno de los cielos entonces si el arca era una representación del trono de Dios y del gobierno de los cielos y las tablas de la ley representaban al padre como Pablo bien lo dijo y el maná representaba a Cristo y la vara que floreció representaba la obra maravillosa del Espíritu Santo de regenerar de dar fruto de reverdecer y de echar raíces espirituales ahí tienes la concepción de que Dios es una unión perfecta de tres personas en un título divino que se llama Dios he explicado después lo haríamos con más calma los dejo me voy a la directa de Rajadel mañana seguimos y que Dios nos bendiga y se apiade de todos nosotros gracias por estar ahí no sabía que Orlandito me estaba invitando a su directa por eso hice la directa más corta tengo 57 minutos bueno una hora después tocamos el tema teológico a más profundidad porque fue una cosa improvisada pero que más o menos vayas teniendo ideas Ricardo Pérez y los quiero mucho y analicen todo lo que les he dicho me voy con Rajadel Orlandito TV se llama su canal y algo y lo otro